Ya estamos de vuelta en De Buenas, ya sigues nuestras redes sociales, pues te invito a que le des like a nuestra página De Buenas MBM Y si estás buscando algo para diseñar un lugar, un espacio que no le ves color o como que ves que le falta algo, sobre todo una oficina, algún espacio en casita Pues te hago la invitación para que visites a nuestros amigos de Casa Verde Ellos tienen los mejores diseños para decorar, inmuebles y accesorios para tu hogar ¿Dónde los puedes encontrar? En Casa Verde puedes encontrarlos, Plaza Comercial, Pabellón Violetas en Colonia Reforma Próximamente estarán abriendo sus puertas También en Tinoco y Palacios, Boca del Monte en el centro Los teléfonos son el 5141-942-5034-318 Pero si también estás buscando donde puedan capacitar a tus hijos en algunas materias Esto es posible con Conamat, que te preparan en Matemáticas, Física y Química Si quieres regularizarte lo puedes hacer con nuestros amigos de Conamat Es momento de ir a nuestra sección de Tonificate Bueno pues ya vamos a ponernos a ponernos en los músculos Hasta que Jesús va a hacer ejercicio Para que vean nuestra habilidad de ser ejercicio El día de hoy, bueno pues nos acompaña Fernando García, el instructor de un gimnasio aquí en Oaxaca Y seguramente va a ponernos algunos ejercicios para poder hacer en casa, ¿verdad? Sí, así es Jesús, gracias por la invitación chicas Gracias por acompañarnos Sí, de hecho es fácilmente hacer ejercicio en tu casa sin necesidad de ningunos implementos Estas rutinas son muy funcionales porque ocupas todo el cuerpo De hecho, tanto haces una resistencia cardiovascular como también tonificas brazos, abdomen, piernas Entonces es una rutina bastante, bastante efectiva Obviamente son ejercicios muy básicos pero donde realmente lo que se te garantiza es que vas a tener resultados Oye, y bueno, de hecho yo lo que pensaría es que en casa si es una necesidad Pues de pronto cuando mamá o papá andan como muy estresados También es bueno hacer ejercicio para sacar esa como esa energía negativa un poco El ejercicio nos ayuda, ¿verdad? Sí, claro, de hecho reduce los índices de estrés Obviamente que te mantienes buen humor porque mucha gente al iniciar su día pues este Hace su rutina que es ir a trabajar y de repente está de mal humor Entonces el ejercicio es muy bueno para bajar esos índices de estrés Y sobre todo pues para estar siempre alegre, contento y pues con mucha actitud Exactamente con salud ¿Qué es mejor, Fer, hacer ejercicio en la mañana o hacer ejercicio en la noche? ¿O cambia como el tipo de ejercicio que se hace? Mira, depende de cada quien, cada quien tiene un reloj cronológico interno Entonces de repente pues a mucha gente, por ejemplo a mí me gusta hacer ejercicio en la mañana o en la tarde Es ideal, mucha gente, ¿sabes qué hice? Yo en la tarde yo funciono, en la noche es cuando salgo de trabajar, tengo mucha energía Muchos ya no funcionamos después de las siete de la noche, ya no queremos nada, en mi caso O en todo el día Pero bueno, sí realmente la importancia es de que tú tengas un tiempo, por lo menos una hora diaria que hagas Ya sea caminar, trotar, andar en bicicleta, ir al gimnasio, lo que sea Pero siempre que te mantengas activo porque eso va a ayudar mucho también a reducir mucho lo que son las enfermedades crónicas Así es Como el corazón, estrés, obviamente lo que es de diabetes Entonces es importante que siempre hagas ejercicio por lo menos 30 a una hora de ejercicio diario Perfecto, bueno pues ¿qué les parece si nos activamos? Vamos a empezar Claro que sí Estos tienen ejercicios que pueden hacer en casa Claro, mira, son ejercicios bien básicos que a lo mejor todos los hemos hecho desde la primaria Mucha gente dice, ¿sabes qué? Pues es que yo no tengo condición Lo importante también que le recomiendo siempre a la gente es que siempre que hagan ejercicio de alguna actividad Ya sea caminar, trotar, incluso ahorita están muy de moda las carreras Que siempre antes hagan un chequeo médico, siempre, siempre, siempre Porque mucha gente no sabe qué lesiones tenga o si tiene alguna enfermedad del corazón Entonces siempre, si vas a ir a correr, a caminar, siempre hazte un chequeo médico para prevenir cualquier Porque ese lugar puede ser benéfico, puede perjudicarte, ¿no? Claro, un dato importante Entonces, ¿hago el primer ejercicio? Sí, nos ponemos dos y dos, ¿les parece? Un nivel uno Nivel uno, para que no nos acudiremos Mira, son sentadillas bien básicas que todas las hemos hecho Sí, mira, cuando íbamos a la secundaria o a la primaria que nos ponían nuestros profesores de educación física Hacíamos esta sentadilla que es la peor de todas Que es levantar los talones y hacer esto así, ¿no? Ok Y te lastiman las rodillas Lo que ahora es, la sentadilla que ahora se hace para prevenir lesiones es esta Que es pegar los talones al piso, echar para atrás tu cadera cuando bajes Como si te fueras a sentar tu espalda derecha y tus brazos al frente Que es una sentadilla que se llama fondo Ahí trabajan lo que son los glúteos, lo que les gusta a las mujeres Los temorales, las piernas sobre todo Y la duven siempre, procura que tu espalda esté casi derecha Ahí Ok, casi derecha Sí, casi, no voy a hacer esto, o sea, esto no O sea, no te inclines, ¿no? No para adelante Pero hacer la posición de hacer la pump y para atrás como que te ayuda a tener un mayor equilibrio Mayor equilibrio y sobre todo un mejor rango de movimiento Bueno, uno que hace ejercicio más o menos, ¿sabes? Es lo que he visto Lo que le contaron, no se crea Son sentadillas que puede hacer, mira, yo hago, pueden hacer en su casa tres ejercicios por tiempo Es decir, 40 segundos seguidas de sentadillas, que son estas Y vamos a pasar por el siguiente que son los desplantes Vamos a trabajar la parte inferior Poner tus manos aquí en la cintura Haces un desplante Hace el frente ¿Hasta dónde debe llegar la rodilla? Mira, de preferencia De preferencia Siempre la rodilla tiene o tiene que rebasar más allá del límite de lo que es la punta del pie Y tu telón siempre tiene que estar bien plantado en el piso No hacer esto Ok Ok, adelante Acá Y la de atrás Igual, abres La rodilla casi llegando al piso Casi Ok Subes Entonces, entre más abiertas estés a tu sancada, mucho mejor Y se siente el trabajo en los glúteos y en los cuadríceps Ahí se trabajan las piernas Entonces, haces 40 segundos de sentadillas Descansas 10 segundos Recuperas y otros de 40 segundos ¿Cuánto dijiste de sentadillas? 40 segundos Vamos a hacer 40 segundos Dile, porque si no, él va a pensar que 10 y 40 descansa Sí, sí, no, no Al revés Yo voy a hacerlo Ok, ¿vamos a empezar? Claro que sí ¿Qué hacemos? Las sentadillas primero Ok Nos acomodamos todos Para allá Aquí yo no lo ando Así Bueno, es importante Pero usted, ¿cómo lo haces? Bueno, ustedes, porque te atraen Ahorita traen este Oye, te vienen muy guapas Pero siempre se puede que traigan Que traigan este Pero para el zapato, ¿no? Sí, zapato como exactamente Para el frente o para el Para el frente Pues no sé Acuérdense Los pies bien abiertos Ok Aquí a la altura de los hombros Eso usted también te va a preguntar Sí Es a la altura de No, a la altura de los hombros Ok Y las puntas ligeramente hacia afuera Ok Vamos a echar para atrás la cadera Como se van a sentar en un sillón Y los brazos al frente cuando bajes Ok Y ya cuando subas a un costado Ok ¿Sale? ¿Listos? Que bien me levante Sale Abajo Uno Dos Ok Tres Ya tronó mi rodilla Ustedes no la escucharon Pero ya tronó Ya tronó mi columna Muy bien Ya también Siempre que subas Aprieta tus glúteos Ah Y si no tenemos Sí ¿Y qué tan abajo? ¿Qué tan abajo? Ya te van a salir Ya te van a salir con esas sentadillas La posición puede ser Oye, las rodillas también tiene que Ok, ¿cuántas eran? Hacia atrás Siempre Hacia atrás las rodillas Hacia atrás El límite No que no rebasen Sí, para que no te hagas No hagas esto, ¿no? Exactamente Que no rebasen la punta del pie Y bajas Tu espalda derechita Tu vista al frente Bajando La respiración Inhalamos Y exhalamos abajo Inhalo Y exhalo Sabes que aquí también Trabajas el abdomen En todos los sus trabajas el abdomen Hazme pregúntense Oye, yo hago Si hago 100 Ya pasaron 40 segundos 40 segundos, ya Ahora el siguiente Son los desplantes Ok Que son Manos a la cintura Ok Pie derecho al frente Y atrás al izquierdo Y alternamos Ok Al frente Santo, aquí me voy a caer Abajo Eso Recuerda que la rodilla Que va al frente No rebasa la punta del pie Es importante, ok Y el talón que está al frente No se levanta Solamente el de atrás Solo el de atrás Sí, ya alternamos Así que aquí con huarache No puede Bien Así Perfecto Bajas Ah, tienes que poner las manos Las manos en la cintura de preferencia Es que te da como equilibrio, ¿no? Exactamente ¿Puedes agregarle peso a esto? Claro que sí Ya a nivel avanzado Por Dios Entonces ya tienes todo Bueno, sí Ya tiene intensidad Bueno, puedes agregarle peso Obviamente Con una Ya sea un libro O este No sé Un bote de agua Si estás en tu casa Y si no Pues puede ser Este En el gimnasio Pues un disco O una barra, ¿no? En su caso Ok Ok Ahí trabajan lo que son La parte inferior Que son glúteos Cuadríceps Que es la parte frontal de la pierna Temorales Sí se siente Aquí Se inspiraba un poquito Y obviamente puedes agregar Otro ejercicio Que es para Tal vez para este Para cómo se llama Trabajar la parte superior Que son las famosas lagartijas Los push-ups, ¿no? Ok Que son para trabajar Igual la parte superior Y brazos Espalda Esto hay que hacerlo Por lo menos 15 minutos Aunque ¿15 minutos? 15 minutos Sí, claro No por favor De 10 a 15 minutos Con eso es más que suficiente Y con la ambulancia cerca Para que Vayamos O afuera de la Cruz Roja Exactamente Oye, pero sí Digo, nosotros vamos a juego Pero sí realmente Hay que hacer ejercicio Pues muchísimas gracias Te tendremos de vuelta, ¿verdad? Para que nos haga algo más Con botitas de agua Para que en la casa También lo hagan Sí, ahorita lo vamos a hidratar nosotros Claro que sí ¿Tú me lo teléfono y coge Para que te encuentren A lo mejor en algún momento? Tengo un canal en YouTube Que se llama FairFit Que está ahí Subo algunos videos de ejercicios Para hacerlo ahí En la madrugada En la mañana Exactamente Y mi teléfono es El 951-307-8792 Cualquier sugerencia Queja Cualquier rutina Igual pueden comunicarse conmigo Estoy a tus honres Bueno Perfecto Muchísimas gracias, Fer Ustedes muy amables Gracias Vamos con Mariana ¿Qué les pareció? Rutina muy básica A cargo de Fernando Un especialista en el deporte Y yo te hago la invitación Que si estás buscando todavía El regalito de mamá Y no le has comprado nada Visites Boutique Chic En Boutique Chic Puedes encontrar vestuario De lo que tú estás buscando Porque además Manejan diferentes tallas Chicas, mediana, grande Y hasta extra grande Tienen un gran descuento Y promoción En este mes de mayo Así que te invito A que visites Boutique Chic En el centro 20 de noviembre Número 104 Que además Tienen sistema de apartados Si algo te gusta Pues lo apartas Y después lo vas pagando Ahí está la invitación Para que visites Boutique Chic Quien viste a todas las chicas En el caso de mis compañeras Y su servidora En The Buenas Es momento de irnos A un corte comercial Y al regresar Los reflectores Esto es The Buenas Así que quédate con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!